en el área técnica. A Adrián Martínez ya lo regañaron porque en el partido pasado de San Luis hizo lo mismo y ahora volvía a arriesgar ahí en la portería. Vaya circunstancia tan complicada la que tiene San Luis, que tiene la posesión del balón pero que no tiene claridad hacia el frente y conforme los minutos pasan esto beneficia a los Tigres de la U de Nuevo León. Ahí el balón al centro apenas alcanzó a despejar y de milagro González Taguilán porque si no Fonseca quedaba solo frente al arquero. Centro de Palmera Rivas, llegando al remate el Guille Marino. No pasa absolutamente nada en el terreno de juego. Yo no entiendo por qué sacó la tipo Barbie la que trae ahí el Guille Marino. Modas del fútbol, ¿no? Parece Samurai. Sí, habrá que preguntarle al Guille Seba. ¡Qué entrada! ¡Qué entrada! Le fue duro a Jägger Martínez y no duden en sacar roja directa el árbitro Manuel Glower Guerra. El árbitro estaba muy cerca de la acción. Aquí está la repetición. Jägger ya la toca. Plancha del Guille Marino. No hay ninguna obsesión. Él lo sabe. Marino levanta la mano para disculparse pero él sabe que cometió la roja y Adrián Martínez quiere buscar más leña al fuego y que mejor se vaya es que llegó a encarar al Guille Marino por la forma como le entró a su compañero y se lleva tarjeta de amonestación. Adrián Martínez por andar de revoltoso donde no lo llamaban. Braulio Luda le dice grandote. Regrésate a la portería. Ya tenemos uno de más. Tranquilito, eres muy veterano. Y qué entrada de Guille Marino. Le entró feamente de plancha y lo sabe con la cara que puso. Yo creo que primero lo de Marino es impensado para un jugador de sus características. No tiene por qué hacerlo, por qué comprometerse en la marca y arriesgar tanto pegando desde atrás, dejando ahora a su equipo en enfriada numérica. Una irresponsabilidad la del Guille Marino justo que nosotros veníamos hablando de su peinado. Él comete esta infracción y deja al equipo con 10. Del otro lado, también una tontería, lo de Adrián Martínez con 38 años de edad y tantas batallas libradas, no tiene nada que hacer. Se ganó una amarilla muy tonta. Aquí está la zona de contacto justo sobre el talón. Él sabe que se equivocó. Lo que pasa es que me imagino que Marino pensaba que el árbitro lo iba a amonestar y no a expulsar, por eso aseguró la responsabilidad del hecho, levantando la mano, como diciendo, sí, lo cometí al foul, la falta existió. Me gané la amarilla, pero nunca esperó la roja.